Música 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 A todos ustedes, muchísimas gracias Yo me siento tan emocionado al encontrar a la institución que tuve el honor de fundar en el año 1967 Muchas gracias a los dirigentes que me han secundado Al señor Gerardo Rashta, mil gracias Al señor Hugo Alvarado, muchísimas gracias A cada uno de los integrantes con fe y corazón, muchísimas gracias Música 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 Música